¡Cómeme! 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 Mucha gente ha intentado averiguar por qué la comida chatarra tiene tanto poder sobre nosotros. Hoy te contaré lo que un grupo de científicos encontró al respecto en el 2018. Para fines prácticos, en este video cada que diga comida chatarra, si es que lo digo así, específicamente me referiré a los alimentos que son una mezcla de carbohidratos y grasas. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Como te decía, de acuerdo a un artículo publicado en 2018 en la revista Cell Metabolism, los alimentos chatarra o los alimentos que combinan carbohidratos y grasas activan más los centros de recompensa del cerebro que la comida alta en carbohidratos o la comida alta en grasas que pudieras comer una después de la otra. Así que citando al viejo cliché… no eres tú, soy yo… no, esperen, es al revés, no soy yo, eres tú, comida chatarra, tú eres el problema de esta relación. Hemos tenido pistas de que algo extraño pasaba en este tema desde hace tiempo. De un artículo de 1947 aprendimos que las ratas se acostumbran a tener una ingesta razonablemente constante de calorías diarias y pueden mantenerse en su talla si se alimentan principalmente con carbohidratos o con grasas, pero engordan si se les da una mezcla de ambos tipos de nutrientes. Esto sin embargo no tenía una manera clara de traducirse al cerebro humano. Para tener una mejor idea de qué es lo que sucede con nosotros, estos científicos de los que te cuento hicieron lo siguiente. Primero evaluaron distintos alimentos para asegurar que lo que se les iba a mostrar a los voluntarios en el experimento fueran puros alimentos igualmente conocidos y gustados. No querían que hubiera preferencias particulares por algún tipo de alimento o que de plano les fueran a mostrar imágenes de algo que alguien ni siquiera conociera. Luego, el grupo de neurólogos y psicólogos utilizaron una variante del test de Becker de Groot-Marshak de subastas. Esto es, los participantes decían cuánto estaban dispuestos a pagar por cierta comida mientras su actividad cerebral estaba siendo monitoreada en un FMRI. La comida que se les mostró a los participantes era de tres tipos. Alimentos cuyas calorías venían principalmente de carbohidratos, alimentos cuyas calorías venían principalmente de grasas y alimentos cuyas calorías venían de una mezcla de ambos. Los alimentos que se les mostraba, la comida, estaban todas en proporciones que tuvieran la misma cantidad de calorías, de modo que, desde el punto de vista energético de las personas, los alimentos que estaban intentando comprar, entre comillas, pesarían igual. Resulta entonces que los participantes en las subastas consistentemente le dieron mayor valor a la comida que combinaba grasas y calorías. Preferían cosas como galletas con chispas de chocolate o donas sobre nueces, queso o galletas saladas. La parte interesante es que los alimentos por los que estos voluntarios ofrecían más dinero en la subasta correlacionaba con una mayor respuesta en las regiones del cerebro asociadas con recompensas, como la parte superior del cuerpo estriado. Los investigadores sospechan que la razón detrás de este fenómeno es que tenemos rutas de recompensa distintas, una para carbohidratos y otras para grasas, y ambas rutas se activan simultáneamente cuando tenemos enfrente una comida combinada. Y es posible que nuestros cerebros no tengan una forma adecuada de reaccionar a ello. La razón por la que esta idea suena razonable es que por muchísimos años la disponibilidad alimenticia que encontraba el humano era o carbohidratos o grasas porque casi no hay alimentos en la naturaleza que tengan una mezcla de estos dos. La posibilidad de hacer estas mezclas aparece potencialmente hasta que nos volvimos agricultores y ganaderos hace unos 12 mil años, pero si pudiéramos ver la progresión histórica de la preparación de alimentos, en realidad no tenemos tanto tiempo metiendo muchas calorías de ambos tipos en una sola comida chatarra. Por ejemplo, el contenido nutricional de la avena con media taza de leche y miel, es un gramo de grasa y 27 de carbohidratos. Compara eso con una dona, más o menos con la misma cantidad de calorías, que contendría unos 11 gramos de grasas y 17 de carbohidratos. Esto significa que la mayor parte de nuestra historia evolutiva, nuestro cerebro no tenía que estimar el valor nutricional de esta comida tramposa mezclada. Otro detalle que encontraron los investigadores es que los humanos no somos tan malos para juzgar la cantidad de calorías que tiene un alimento si la principal fuente energética de este alimento es la grasa, pero no somos tan buenos si los alimentos principalmente contienen carbohidratos y somos malos si son alimentos que tienen los dos tipos de fuentes energéticas, carbohidratos y grasas. Esto se asocia con una relación funcional entre dos áreas del cerebro, un área visual que es el giro fusiforme y un área de evaluación que es la corteza prefrontal ventromedial. El giro fusiforme es un área del cerebro ubicada en la parte baja del lóbulo temporal. Esta zona es responsable del reconocimiento de rostros y su lesión provoca prosopagnosia, alucinaciones de rostros o sinestesia, mientras que la corteza prefrontal ventromedial se asocia con toma de decisiones. Siguiendo estos razonamientos tenemos una posible explicación de por qué nos encanta tanto este tipo de comida y somos tan malos para juzgar cuál es el límite calórico que deberíamos considerar al comerla. Espero que esta información te ayude a imaginar nuevas maneras para controlar la ingesta de estos alimentos. Recuerda que como te platiqué en este otro video, las selecciones de nuestros alimentos juegan un gran papel en evitar enfermedades como por ejemplo la diabetes tipo 2. Dato curioso, un perro promedio puede aprender 165 palabras distintas y contar hasta 5. Los perros ponen mucha atención en las vocales, por lo que es mejor que si tienes más de uno, sus nombres no coincidan en vocales como Ela y Estela. También distinguen más fácilmente palabras con consonantes fuertes como la T, la R y la C. Mis perritos se llaman Terry y Candy.